ECO MEDIUS ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad, te quiero ver crecer La información que pasa por ECO Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra ECOMEDIOS1220 En el mes del amigo Si sos cliente de personal y FiverTel Tenés 10 GB adicionales de regalo Para que uses Internet a full en el celu con tus amigos Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea Bueno, todo lo que quieras Porque tenés 10 GB adicionales Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio Somos personal y FiverTel Y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar Barra amigos Telecom Argentina en C.A. Alicia Mordejusto 50 Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece ARCOR Con sus más de 1200 productos ARCOR Alimentando momentos mágicos ¿Sufriste todas las eliminatorias? ¿Y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? Bueno, tenemos una buena noticia para vos Ahora con tu plan claro Además de América Tenés roaming incluido en Europa y Rusia Hasta el 31 de julio En todos los planes desde 4 GB Así que cuando viajes con tu mismo plan Vas a poder hablar a precio local Navegar con los gigas de tu plan Y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos Aunque estés al otro lado del mundo Ya lo sabés Con claro Seguís conectado como si estuvieras acá Sin tener que comprar un pack Y ni activar nada Tu plan de 4, 7 y 10 gigas Ya tiene el roaming incluido Si sos cliente y querés cambiar tu plan Llama al asterisco 611 Y si todavía no sos claro Marca 0800 123 claro Así de simple es claro ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé Viajar a conocer el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado Para cada uno crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad Te quiero ver crecer El equipamiento de seguridad que trae el nuevo Fiat Argo Te hace sentir tan seguro como cuando andabas en la bici con rueditas Con tu viejo a tus espaldas impulsándote, obvio Linda época con mi viejo El nuevo Fiat Argo es un auto totalmente nuevo en diseño Innovación y potencia Nuevo Fiat Argo No manejas, sentís FS Automóviles Argentina Se da Carlos María de la Paulera 297 Piso 25 equipamiento según versión origen Brasil En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles, subtas y colectivos Para detectar alertas en tiempo real Además del anillo digital de monitoreo de patentes Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires, Ciudad Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Para ser una PyME no alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME Especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas Charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa A través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país Conoce más en macro.com.ar Te acompañamos a crecer Macro, tu banco cerca, siempre Para mayor información consulta en macro.com.ar Cabaña Argentina Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones Familiar, bocha y al vacío Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiembrerías del país Más información en www.cabaargentina.com Y sus redes sociales En el mes del amigo Si sos cliente de Personal y Fivertel Tenés 10 gigas adicionales de regalo Para que uses internet a full en el celu con tus amigos Mensajea, likea, subí fotos Hacé lives, matchea Bueno, todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal y Fivertel Y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar barra amigos Telecom Argentina en C.A.L.C.M.O.R. de justo 50 Caba Q30-6394-53738 ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos Vienen de la Tierra? ProFertil Vida para nuestra Tierra ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy buenas tardes. Acá estamos en Polémica en el Business. Este es el programa del señor Claudio de Estefano. Está en la edición número 195 de este día, 13 de mayo, sin sepo cambiar. Sí, estamos en agosto. 13 de agosto, no 13 de mayo. 13 de agosto. Espero que dije en mayo, ¿cierto? Estás atrasando. ¿Cómo le va, Domingo Esperanza? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. No sé qué estamos. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos. Yo no me quiero dormir. Vamos, igual, en los dos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al falso cepo o no vamos al falso cepo? No. Hoy se viralizó en las cuentas kirchneristas un falso comunicado del Ministerio de Hacienda hablando de que venía un cepo cambiario, un cepo con los depósitos bancarios, ese tipo de situaciones. Y hubo algunos dirigentes importantes de kirchnerismo, como Aníbal Fernández, que lo viralizaron por todos lados. Yo lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter, arroba sin saco Claudio, en donde se hablaba de que el Ministerio de Hacienda suspendió la subasta de dólares mayoristas, y ahora quien intervendrá será el Banco Central. Y esto llegó a que Quirchnero viralizaba que había vuelto el cepo cambiario. Hola, no podés comprar dólares. Ponían, por ejemplo, Julián y Tulio. No. No. El Banco Central hoy tomó varias medidas. Cinco medidas para ser exactos. Voy a traducirlas a castellano, no voy a contarlas. Vamos a hacerlas muy sencillitas para que la gente logre entenderlas. Objetivo número uno, limpiar el balance del Banco Central. El balance del Banco Central arranca de la época kirchnerista un montón de cosas de suciedades. Papeles que no tienen valor, patrimonios que no son tales, valuaciones ficticias de los bonos. Bueno, ya se hizo una primera pasada. La gente lo no sabe, pero le bajó el patrimonio del Banco Central en 14.000 millones de dólares. Claro, porque eran, por ejemplo, los bonos estaban en valor nominal, cuando en realidad hay que ponerlo a valor de mercado. Ya con eso se bajaron como 8.000 millones de dólares de patrimonio del Banco Central. Pero además, bueno, se están empezando a cancelar adelantos transitorios y están tratando de desarmar la bola de las LEVAC. El plan que se anunció hoy por el Banco Central implica para el mes de diciembre, mes de enero, no tener más LEVAC en manos de inversores individuales. 100 bancos. ¿Por qué? Porque con los bancos y los bancos centrales negocian diferente. Hay unas normas que se llaman normas, las normas de patrimoniales, la RPG se llama, en donde los bancos tienen que responder con un patrimonio la cantidad de depósitos y operaciones que tienen. Para eso generalmente se usan bonos. Los bonos son los bonos usuales de circulación. Entonces eso tiene un montón de LEVAC que dan una muy buena transitorios. Una vez que los bancos queden encerrados en esos bonos y no los puedan vender, lo que va a hacer el Banco Central es bajar la tasa, simple y sencillamente. Otra de las medidas es subir la tasa de referencia de LELIC, que es el nuevo índice que vamos a tener para conocer el nivel de tasa. Las LELIC las subieron de 40 a 45%. La semana pasada estaba en el 37%. ¿Por qué? Básicamente porque mañana se hace una licitación de letras del LEVAC, se van a bajar la cantidad de bonos del LEVAC que hay en stock, se anunció que el Banco Central va a comprar menos de las que se vendan, con lo cual van a quedar unos 120.000 millones de pesos dando vuelta por el mercado. ¿Cuál es el objetivo? Que esos 120.000 millones de pesos vayan al sistema financiero y entren en el LEVAC por los bancos. No vayan a dólares. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda decidió vender menos dólares de los que le recibió del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque se estaba patirando la guita. Se la estaba patirando. Quedan pocos, ya se vendieron 6.400 de 7.500, el Fondo Monetario no tiene ganas de dar mucho más, con lo cual restringen. Mañana igualmente salen a vender 500 millones. Justamente como quedan liberados muchos pesos, que esos pesos vayan a dólares que tiene del Fondo Monetario el Ministerio de Hacienda. Pero usted todos los días va a poder comprar una casa de cambio de dólares sin problema. Por eso es falso lo que dice el kirchnerismo. Y por fin, todas estas medidas lo que tratan de buscar es de bajar pesos del mercado y que la suba del dólar sea por deslizamiento, no los tropezones hacia arriba. A ver si se convence. El dólar se va a ir a 40, 45. No en dos semanas, como quieran algunos piolas. Por ahí será a mediados del año que viene, a finales de este año. No lo sabemos, pero el Banco Central ha decidido que para aliscuar sus pasivos necesita devaluar el peso. ¿Para qué? Para que los dólares que entran en el exterior de las exportaciones, más cuando se espera una cosecha tan buena el año que viene, eso representa muchos pesos para el gobierno y el gobierno tenga un menor déficit fiscal. Le diría hoy, que la mayor medida para bajar el déficit es esta. La misma de todas las veces. Todas las veces hace lo mismo. Tanto equipo, tanto equipo para hacer la misma pobre, muy pobre en cuanto a creatividad. Con lo cual tenemos que hacer lo mismo que se hizo en los últimos 30 años de este país. A tesorar. Uno, uno. Si usted tiene un peso, compre un dólar. Dos, si usted tiene deudas en dólares, anúlelas, páguelas, sáquelas, conviértalas en pesos. Si usted tiene forma de no deudarse en pesos, no deudarse en pesos. Va a pagar menos, más si gana en una tarea dolarizada. Listo, es lo mismo que hicimos en los 80, en los 90, ahora. Lo vamos a hacer siempre. ¿Te huele demasiado repetido todo esto, Gabriel Domingo? Sí, vengo de una reunión donde había mucha gente muy influyente del mercado inmobiliario, no en la construcción. Y estaban todos como, no voy a decir apesadumbrados, pero sí estaban como sorprendidos de la falta de plan. Claro. Claramente, alguno pudo haberse llamado a silencio, sí, y en realidad tenía un corazón kirchnerista, porque por lo general el establishment es básicamente, no diría macrista, votó a Macri. Claro. Es peronista siempre porque es un costo y hacen negocios. Es obvio. Hasta ahora siempre fue así, el socialismo, la izquierda un problema, el radicalismo un aburrimiento y el peronismo un costo. Para decirlo en forma muy... ¿Cómo es perdón de vuelta? La izquierda es un problema, porque no arregla, el radicalismo es un aburrimiento, porque te dan vuelta y el peronismo es un costo. Es como el sindicalismo, es un costo. Claro. Sí, señor. No es un problema de convicciones, por eso la izquierda, la sindical está haciendo... Es complicada. Es complicada y está haciendo grandes problemas, porque los gordos siempre arreglaron y en algún momento los trabajadores se dan cuenta que los gordos los entregan. Ahora, el problema es que la izquierda argentina, teniendo casos importantes como la UGT española, hasta el sindicalismo italiano, la izquierda argentina no negocia nada, es X más 1 la tesis. Te piden algo y después te piden más. En este contexto, pero en este contexto, porque cuando asumen el poder, pasan a la racionalidad. De hecho vos tenés al socialismo en Santa Fe, que gobiernos desde hace años y es lo más parecido a un peronismo antiguo, digamos. Sí, pero el socialismo sindical no es parecido al socialismo en Santa Fe. No, lo que pasa es que no es socialismo en socialismo, es más trosquismo. Lo que pasa es que lo sumen, digamos, yo no soy analista político, simplemente me divierte mucho el saberlo o el pretender entender lo que pasa. Me sorprendió ayer que leí todos los diarios, que ninguno tenía nada en los diarios, no había noticias, ni siquiera chismes, realmente no había noticias, ni siquiera perfil que suele tener... Demos gracias. Gracias a eso yo puedo vender un informe de política y economía, querido tío. No, está bien, pero aunque lo tengan, la gente está ávida de noticias, pero de noticias de verdad, viste, no de que esto sea un programa de chismes. Y el domingo suele ser un momento donde la gente lee el diario, columnas editoriales o columnas de opinión. Y el perfil que suele ser una cosa atractiva para leer a lo largo de la semana por la columna de opinión que tienen, de distintos columnistas, tampoco tenía nada. La verdad que el de Sarlo me lo guardé para leerlo después porque eran dos páginas, pero me sorprendió. ¿Sacás algo del análisis filosófico del rencor? No. Yo a Sarlo lamentablemente la he perdido en el camino porque su rencor la hace que parezca más una persona con mala leche analizando algo que una persona con la característica filosófica que tuvo en algún momento. Pero no deja de ser una persona culta y que escribe bien. Y ante la mediocridad que hay tan divulgada, ya leer algo que están bien conjugados los tiempos de verbos y que cuando hablen primera, tercera persona, si es singular, sigue con el singular, ya eso solo es un mérito increíble para lo que existe en... no estoy personalizando al resto, sino en ella. Entonces eso me resulta, si querés, casi hasta seductor. A mí me mintieron diciendo que estaba Fernando Meiter por ahí dando vueltas. Está, está, lo estamos aburriendo con nuestros comentarios. No, 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 porque yo no veo ninguna imagen, no veo su cara, no veo ningún tipo de signo o presencia del señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Ahí está muy Skype el hombre, qué bonito. ¿Cómo andan sus cosas? No lo veo con gorrito colorado ni nada por el estilo. No, en realidad no me puede ver porque estoy con un problema en la cámara. Actualicé mi Skype y la cámara no anda. Vivo estas cosas de Windows, pero bueno, aquí estamos, trabajando como siempre. Bueno, ¿y ahí cómo anda Comodoro Pi? ¿Suena o no suena? Están picando las balas alrededor, están picando las balas alrededor. Yo ayer te estaba diciendo, Claudio, que hoy por hoy lo que está surgiendo a través de los famosos cuadernos del señor Centeno son todas coimas de la obra pública, de la obra pública. Pero el gran negocio fue el tema de la energía en la República Argentina. Para que vos te des una idea, hubo una política durante el kirchnerismo hecha totalmente a propósito para que a la Argentina no le quede otra que tener que importar energía. Por ejemplo, si vos a un operador en la República Argentina, por su gas, le pagabas no más de 3 dólares el millón de BTU y estabas importando de Bolivia a 10 y por barco a 18, obviamente que ese operador iba a dejar de explorar, por lo tanto iba a dejar de encontrar y iba a dejar de producir. Es una consecuencia lógica y fue una política del gobierno. No fue una cosa que salió, que hubo una coyuntura internacional. Fue una política del gobierno. Para que vos tengas una idea, y yo no me canso de repetirlo, solamente en el año 2014, el déficit comercial de balanza energética en la República Argentina fue de 14.000 millones de dólares. Es decir, importamos energía por 14.000 millones de dólares. Eso te muestra cómo se fue yendo para atrás todo lo que fue la industria del gas y la industria del petróleo en la República Argentina. Y fíjate lo rico que es este país, que la declinación en petróleo alcanzó prácticamente un 2% anual. O sea, a pesar de que la quisieron voltear, a pesar de que la quisieron matar, no pudieron, porque Argentina, sobre todo en lo que es la cuenca austral, tiene mucho petróleo. No así con el gas, que requiere un mayor costo de procesamiento, en lo que se refiere a separación y calidad para inyectarlo en el gasoducto. Y bueno, y eso hizo que lo que está pasando hoy, que vos hoy festejás, por ejemplo, que le vas a vender, le vas a vender, ya no intercambiar, le vas a vender 3 millones de metros cúbicos día a Metanex, que es una petroquímica chilena que está en la cuenca austral. Estás festejando que le vas a vender 3 millones de metros cúbicos día. A eso hemos llegado en la República Argentina. Y bueno, con respecto a todo lo que es la coyuntura diaria, bueno, hoy todas las empresas están en esperar y ver, porque el tema es el siguiente, aquí no hay empresa que de alguna manera, si vos empezás a revisar bien, en chiquitito, las operaciones, esté fuera de algún tipo de chanchullo con el gobierno. No hay. A ver, Fernando, ayer contábamos en el programa, en Sin Saco y Sin Corbata, en la editorial yo decía lo siguiente, si se creó una matriz de corrupción de coimas y obras carterizadas en el rumbo de construcción, ¿por qué no podemos decir lo mismo que ocurrió lo mismo en el sector eléctrico, en el sector gasífero, en el sector petrolero, en las autopistas concesionarias, en los puertos privatizados, en las vías navegables? ¿Por qué no? Entonces, si es eso, y Bonadio es inteligente, debería estar pidiendo en este momento que pasen más o menos unas 300 empresas que trabajaron con el Estado kirchnerista durante los últimos 15 años, a que declaren sus CEOs y dueños. Señor, con una simple pregunta, señor, ¿usted pagó coimas o no? Listo, con el resto, a partir de ahí... Totalmente. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Te comento que Claudio Uberti se entregó, ¿eh? Claudio Uberti se entregó el titular de Locobi, que era, según todos dices, el recaudador de los corredores viales. Entonces, veremos si viene a hacerse el duro o viene a cantar. Bueno, pero Uberti no solamente está con el tema de Locobi, sino que hay que recordar que Uberti era uno de los que acompañaba al señor Antonini Wilson cuando trajeron una de las valijas con los 600 mil dólares, Claudio. Claro, no, pero porque ahí también Uberti parece que estuvo en el tema de la energía. Ahí está, es un hombre muy cercano a la Enarsa kirchnerista. Y si vos empezás a analizar los nombres de las personas que por ahora están nombradas en la causa de Bonadio, todavía faltan cuatro o cinco personas emblemáticas de la mafia de Enarsa de la era K. Hay algo sospechoso en este momento, aparte de la entrada del señor Willy Nervi, que en saludo cariosamente, el juez Claudio Bonadio ordenó hace minutos a la Policía Federal la realización de un allanamiento en el mismo edificio en que vive Cristina Fernández, en Juncal, Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Esto está relacionado con el Gloria Gate. Guarda que no sea algún departamento que tenga la familia Kirchner, pero que en realidad no es el domicilio directo de Cristina Fernández. Cuidado porque ahí podemos encontrarnos con una sorpresa. Quizás en el lugar donde se entregaban ahí los bolsos, quién lo sabe. Mirá, yo creo que a esta altura del partido los bolsos... O sea, primero, hay una cosa que es real. Mucha plata de la que estos tipos presuntamente se llevaron no pudo haber salido del país por una razón muy sencilla. O sea, salvo dos o tres países en el mundo, el resto de los países hoy vos vas con más de 10.000 dólares en el bolsillo y te preguntan qué hace, de dónde vino, cómo hace. Demuéstreme, las normas de compilience internacional han cambiado muchísimo. Entonces yo estoy seguro, estoy seguro que hay mucha plata escondida. No me preguntes dónde, pero hay mucha plata billuya viva en muchos lugares. Lo que pasa es que este es un país muy grande y estás ante una estructura de corrupción tan tan grande, donde tienen tantas propiedades de las que sabemos y de las que no sabemos también, que eso hace que vos sea muy difícil encontrar en los lugares obvios bolsos con billetes. Capaz que algo encuentran, algún perro que te diga sí, en esta caja hubo plata, pero no sé. El tema es el siguiente. Yo voy a creer, yo voy a creer en esta investigación cuando vea determinados personajes vinculados en serio, en serio con la política energética argentina que pasen por Comodoro Pi a tener que declarar. Párate, 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 párate. En este día falta mucha gente. Párate ahí, Maiter, párate ahí. Yo soy 28, quiero hablar dos minutos con Willy, en cinco minutos estoy con vos. Seguimos. Dale, dale, gracias don Fernando Maiter. ¿Cómo le da don Willy Nervi? ¿Cómo está usted? Buenas noches, a tecito. ¿Eh? Con tecito. Ah, es como yo mañana, porque mañana me van a amputar una muela, mi primera amputación de muela que voy a sufrir en mi vida con 55 años y he llegado absolutamente incólume ante un odontólogo y mañana tengo que entregar la primera mola. Tenga cuidado donde se saca esa primera muela. Por eso. Y la verdad que yo te pregunto, voy a hacerlo en Consumé, que es el mejor lugar donde me han atendido hasta ahora. La pregunta que me hago es, ¿también mañana voy a tener que vivir a este cito por culpa suya, de su gente? No, no creo que haga fácil. Va a tener que ser Ice-Ti en tu casa. Ice-Ti, no sé, si calentito nada, ¿no? Nada calentito para que no inflame las encías. ¿Cómo andan, Bim? Bien. Perdón la demora, tuve un retraso de pelote laboral que lo solucioné, pero por eso llegué tarde. Estoy sorprendidísimo. Por ahí te perdoné. Tenemos micrófonos nuevos. No, solo la fundita. Solo la fundita. Bueno, está bien, pero ya está a la altura del partido como si lo tuviera. Bueno, pero es como una señora que a una señora le cambió la ropa y le diga que se va a hacer la nueva. No, cambió la ropa. No, pero por lo menos después de tantos años de estar con ella cambió la ropa. Bueno, son las 19 horas 29 minutos 30 segundos de la República Argentina. Acá terminamos la primera media hora del programa y ya nos soltamos después la otra con todos los comentarios habidos y por haber. Les voy a contar quién habló con el presidente de la Nación en las últimas horas y le dijo, párenlo a Bonadio. Y si me animo, y si me animo, le digo quién tiene ganas de renunciar. Pero vamos a ver si me animo. Después le cuento. Vamos, vamos, vamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018 Seminario de Tecnología Aplicada al Sector Financiero Bolsa de Comercio de Buenos Aires Jueves 30 de Agosto Hablaremos de transformación digital del Estado Insurtech Dinero plástico Dinero móvil Bicetera virtual Pagos P2P y QR Blockchain Ciberseguridad Cuante Computing Cloud Computing y Big Data Moderadores Claudia Suchovicki Mariano Gordich y Willy Laborda Cupos Limitados Para más información entra en www.bankmagazine.com Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios 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 Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 En el mes del amigo Si sos cliente de Personal y Fivertel Tienes 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos Mensajea Likea Subí fotos Hacé lives Machea Bueno Todo lo que quieras Porque tenés 10 gigas adicionales Activa tu regalo en nosunimos.com.ar Hasta el 31 de julio Somos Personal y Fivertel Y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar 19 horas 32 minutos en la República Argentina Uy Cuánta información que voy a tener en coordenadas después de este corte Bueno ¿Qué tal su fin de semana? ¿Bien? Bien Tranquilo Con nietos para varios Bien Y este programando el próximo a ver si viene nieto o no hay nieto Todavía Seguramente una parte de nietos Es verdad porque tenemos el día del niño Tenemos el día del niño Tenemos feriado largo Cumple mi niña más grande cumple 25 Solamente le llevo 40 años a su niña más grande Le voy a llevar a partir de jueves Yo 30 Yo 30 Bueno Vamos a hacerle Bueno Son todos más jóvenes Los viejos soy yo Me voy ¿Qué hago? Willy ¿Qué percepción encontrás alrededor de tu gente de lo que sea trabajo empleados colaboradores proveedores clientes de lo que está pasando? Hay dos parámetros tal vez Uno un desánimo en aquellos que no solamente votamos sino confiamos en esta gente como para sacarnos de encima la lacra de la corrupción y además de ello para encontrar un camino que se sabe y se sabía que no iba a ser tan sencillo no iba a ser tan 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 poco escarpado pero que intuíamos que algunas cosas por el hecho de ser gente capacitada de ser gente realmente con con galones iban a encontrar una vuelta eso por un lado por otro lado aquellos que están mal económicamente hay mucha gente que está mal económicamente hay mucha gente que me da la sensación de que este gobierno mira lo macro nada más y cuando vos mirás ¿hay cuánta gente que conozco negadora de la crisis a nivel llano? a nivel gente que me dice no, no, no yo fui al restaurante ayer en Belgrano y está repleto el restaurante fui a la casa de mi cuñado en Pilar y estaba en la estación de servicio a reventar y resulta que cuando fui al supermercado el otro día la gente compraba electrodomésticos a los locos ahí te mienten porque el supermercado está vacío completamente vacío yo la pregunta que le digo yo te estoy hablando de la gente que vive en la matanza en ver a Sartegui por supuesto que la gente es gruesa la gente mirá los promedios dicen que estamos y vos decís ¿cómo le explico a alguien eso? vos no te olvides que de los dos lados de la grieta hay negadores no sé la cantidad en uno y no sé la cantidad en otro pero un alto porcentaje un alto porcentaje son negadores hay otros que viven en su mundo pero esos son los menos los que viven en su mundo son aquellos que no saben bueno la cosa de D'Alessio Berester es clave hay 30% de las personas que dicen que lo de los cuadernos lo de Gloria Gate es absolutamente inventado y que el kirchnerismo nunca hubo corrupción te lo dicen con la cara de frente no es que se junta 30% es electorado lo peor es que está convencido de eso convencidísimo con lo cual no hay forma de discutir con ellos ni de llegar a ninguna conclusión lógica la pregunta es vos lo que vas a decir que sociedad se puede construir donde de ambos bandos porque ya son bandos de la grieta hay negadores contumaces de lo que está ocurriendo es muy difícil mira a mi cuando alguien me dice che que ideas tenés para el año que viene que pensás hacer en que mal invertir lo que ganes y que ganamos plata y yo le digo mira es muy difícil porque cuando vos no tenés una guía de país donde el país te dice mira el año que viene vamos a plantar sorgo y no vamos a hacer nada en odontología yo sé que tengo que pensar en alguna manera conservar lo que tengo de odontología y ver que es el sorgo no tengo la menor idea si vos no tenés esa guía no tenés ese camino que está dado por el gobierno sea del 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 palo que fuera porque acá lo que necesitas es alguien que te haga de guía y te diga mira el año que viene pero en serio realmente el dólar va a estar en 126 pesos entonces voy a decir voy a hacer mi cálculo voy a tratar de ahorrar de otro punto de vista y los dólares que tengo los voy a vender para generar una inversión de esta magnitud ahora no sabemos cuánto está el dólar mañana que es un tema que de golpe por razón puede ser o no importante pero así como no sabes cuándo está el dólar no sabes cómo van a frenar la caída económica no sabes hoy te dice una cosa mañana aparece otra yo he llegado a ver perdón creo que lo vimos todos y lo comentamos en el mismo diario en la misma edición electrónica del diario dos noticias absolutamente opuestas dichas una por el jefe de gabinete y otra por el ministro de economía estaba hablando con gente de gastronomía que tiene varios importantes distintos tipos de modelos de restaurante por los amigos lugares de comida porque tienen una conversería gourmet alguna cervecería un par de cervecerías tienen un pulpo interesante me dice Claudio yo genero plata todos los días pero se generó camiones de caudales de plata no es que genero poco es cierto gasto camiones de caudales en sueldos en insumos todos los días también dice pero me queda mi excedente después veo si es ganancia o no porque viste como son los números de este país dice yo lo que estoy haciendo ahora es la típica de toda mi época caso los pesos compro dos dólares agarro algunos mangos en dólares lo pongo en tasa y no todos los pago los pago 30 o 40 días dice total haciendo la bicicleta voy en el fondo voy ganando plata dice pero el problema que a mi me gusta invertir en cosas quiero ver donde habría otro lugar yo tenía planes para abrir varios locales resulta que no puedo abrir ninguno entonces vos decís hasta el que la está haciendo porque la hace por ahí con facilidad no estoy hablando del que no tiene plata que trata de subsistir y tampoco hablamos de lo que tiene en bolsa no, no, no el que está haciendo plata tampoco sabe qué hacer con la plata sí lo que pasa es que son los menos claro Claudio por eso por eso vamos a ver hoy hay pocos por eso hoy hay pocos hoy hay pocos con plata sí no, con plata no no hay parte del problema que tiene el gobierno a mi me parece que es que yo no sé si es que minimizó el problema o relativizó o no lo entendió del exceso de pesos que había de la década anterior o sea había una cantidad de pesos en el mercado gigantesco que son si vos pagás una tasa de interés descojonantes para chupar esos pesos claramente esos pesos después los tenés que devolver en algún lado claro pero hay una cosa interesante durante los dos primeros años del gobierno kirchnerista vos los pesos la gente lo quería hoy lo que estamos viendo es que la gente ya no quiere más los pesos ya hace un rato que no los quiere pero además cuando vos tenés tantos pesos no podés frenar la inflación porque están consumiendo todo el tiempo pero te pasa lo que está pasando a Venezuela salvando la distancia por eso la única solución es devaluar exactamente porque entonces para mí no en este caso no, no, no digo desde el punto de vista monetario puro para recuperar los pesos desde el punto de vista el problema es que devaluar tiene su costo social y tiene su costo económico productivo gigantesco viste pero lo que vos haces es decir volvió un montón de pesos en el mercado bárbaro cuando venga mañana un dólar del exterior le tiró 45 mangos total el problema fue cuando se enamoraron de ellos mismos diciendo hicimos el blanqueo más grande de la historia del mundo mundial estamos colocando plata de todos los países del mundo se pelean queremos colocar 60 mil millones de dólares y nos prestan 120 mil palos somos y la bono 100 años y baratísimo el Toto es el mejor del mundo Gustavo Cañonero no es Turce la maneja de Taquito y el otro ¿cuánto duro es? perdiste tanto tiempo en eso que se te escapó la tortuga porque en realidad ahí era el momento de aparetar de subir la tarifa de bajar la inflación de hacer todo el daño como le están pegando a Lucas Liach en las redes sociales Carlos Rodríguez lo mandó al corno Cachanos que también se quedó solito el chico ahí sigue que es bueno que se descalce y empiece a correr las llamas porque le están empezando a decir el desastre que fue en el Banco Central muy muy interesante lo que está pasando en las redes sociales al respecto Meiter cuésteme quienes tienen que tienen que ir a declarar lo que estaba diciendo Mingo el votante típico de Cambiemos era un tipo que sabía que en enero le iba a venir todo el vizcachazo junto o sea esperaba el shock esperaba que aumente el dólar rápido que le suban las tarifas rápido que todo suba rápido y a partir de ahí empezar a construir un país más o menos como la gente esperaron ocho meses y tuvieron que discutir con la Corte Suprema de Justicia por cada aumento que tuvieron que hacer y después cuando tenían que actualizar actualizar lo que ya habían arreglado no se animaron a hacerlo no se animaron a hacerlo y entonces están las consecuencias que hoy estamos viendo es muy simple es muy simple lo que está pasando es así vos fijate solamente mirá yo te voy a contar cómo el mundo ve la Argentina un poquitito complementando lo que lo que estaba diciendo Mingo fijate cuáles son las tres empresas que más crecieron en la industria energética en la República Argentina en la era Macri la empresa Petrol que es del grupo Techin la empresa Pampa Energía de Marcelo Mitnin y la empresa CGC de Eduardo y Aunequiano salvo Techin que sí sabemos que es una empresa muy muy grande muy muy grande a nivel internacional tanto Pampa Energía como CGC comparadas con el calibre de petroleras como Total Pan American Energy Chevron Wintergill que son empresas que sí operan en el país esas empresas se quedaron atrás o sea crecieron creció el doméstico y las que realmente son las que piensan las inversiones las que programan esas se quedaron atrás ahí te está dando te está dando pero clarito 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 como fue la como como de afuera nos están viendo con todo esto y después bueno acá tenés un problema muy muy grande como también decía decía Willy es que el gobierno te da mensajes muy muy raros muy muy raros primer mensaje para el año 2021 vamos a ser exportadores de gas si llegamos hasta el 2021 como país es una buena noticia no es tanto son dos años y medio bueno podemos podemos secesionarnos tres veces podemos tener tres crisis más en el medio claro pero espera espera todavía estamos peleándonos si le vamos a dar un subsidio al gas o no a quién se lo vamos a dar si la resolución 46 estaba bien si la resolución 46 estaba mal tenemos un amigo en común con Claudio que tenemos tenemos todos los tres por mail unas peleas impresionantes y un poquitito los tres tenemos razón viste o sea un poquitito los tres tenemos razón entonces el gobierno dice vamos a salir a exportar gas y entonces yo le pregunto primero tenés capacidad de transporte como para llevar ese gas número uno número dos si a las empresas a las cuales vos hoy le estás dando un subsidio porque es un subsidio o un incentivo llámalo como quieras esas empresas van a seguir produciendo en el verano como para que vos puedas exportar entonces en el verano vos le vas a estar pagando a una empresa casi cuatro dólares estoy a ver cuatro dólares por millón de BTU por un gas que Argentina no necesita como en el verano no necesitas gas y en el verano necesitas mucho menos necesitas mucho menos para que vos te des una idea Willy vos tenés una producción promedio durante todo el año que te sube mucho en los meses de invierno en donde vos ahí estás obligado a importar gas de Bolivia por barco y hasta traer gas de Chile y en el verano y en el verano ese gas te sobra por supuesto entonces si vos le vas a estar pagando un subsidio a una empresa por un gas que no necesitas y realmente estamos todos un poco locos es como que vos decidas para una para tu para tu negocio en donde sabes que no vas a necesitar gente contratar el triple de gente para tener gente que no va a venir ¿entendés lo que te digo? sí señor yo te quiero hacer otra pregunta Fernando vos que sos el especialista en energía hoy salí 3 y 20 de la tarde de la clínica me dirigí a estacionar acá a la vuelta que es lo que hago los lunes acá a la vuelta perdón es en corrientes y carlos peregrini que es a la vuelta a la radio para después a la noche cuando me voy tengo el auto a mano tardé exactamente una hora y 10 para llegar hasta el estacionamiento ¿qué pasó? claro yo me equivoqué salí por Junín intenté agarrar Santa Fe era un cabo dije no sigo derecho por Junín tardé 27 minutos para hacer 3 cuadras en Junín llego a corrientes corrientes y río bamba está cortada gracias a nuestro señor intendente o como quieras llamarle después tenés que hacer un zig zag por todo corrientes gracias a este invento que hizo este caballero de corrientes peatoná que no sacaba nunca hasta que finalmente arribé casi una hora después al estacionamiento yo digo esta no es una queja personal toda esa energía que gasta el país ¿quién la paga? porque no es que pago yo la nafta que gasté esa energía que se pierde ¿o no? o me equivoco hoy en día hoy en día el Estado de alguna manera por cada auto que vos ves en el centro está está perdiendo está perdiendo un poquitito de plata ¿por qué? eso voy porque al estar parando al estar parando la actualización del precio de la nafta que como ya hemos dicho en este programa y en otros también es inexorable y lo que más rápido va a crecer va a ser el precio de la nafta para llegar a los valores que totalmente tendría que llegar hay una cosa que es simple oferta y demanda que es más viejo que la injusticia perdóname yo estoy hablando de un recurso no renovable a eso me refiero a puntualmente la energía que pierde el país en circunstancias que no necesariamente debería perderla ¿o estoy equivocando? bueno lo de recurso no renovable te lo podría llegar a discutir porque digamos que Argentina todavía tiene recursos para te diría en petróleo y en gas más o menos para 250 300 años o sea el intendente seguramente va a renunciar por suerte el problema es que vamos en contra el problema es que vamos en contra de cualquier política que se hace en el mundo o sea acá vos con estos precios estás incentivando de que la gente venga al centro con el auto y no le estás dando un transporte público acorde para que pueda elegir para que pueda elegir venir al centro en otro medio vos sos una persona que ha viajado muchísimo y en cualquier ciudad de Europa te podés mover normalmente en transporte público por supuesto ¿qué transporte? caro no a los precios estúpidos que tenemos acá caro pero viajarlo más bien y prácticamente salvo alguna excepción no necesitas manejarte con un auto no necesitas manejarte con un auto acá para hacer tu trabajo diario si no estás con auto estás muerto bueno yo a esta altura de partida ni siquiera eso yo no uso más auto uso a los amigos de Cabify pero es cierto lo que vos decís estás usando un auto igual sí por supuesto yo la otra vez escuchaba un funcionario decir que acá lo que se quiere hacer es que la gente no use más el auto no use esto por eso tal cosa y por eso tal otra cosa pero pará hermano dame un medio de transporte alternativo que deba ser público que quiera ser público y no gastar lo que uno gasta en remiso en taxi hay que hacer el Metrobús para Americanas listo así de fácil no sé qué es lo que hay que hacer pero deberían saberlo estos muchachos que son los expertos los técnicos los dueños del Metrobús los interrumpo un minutito y siguen con el diálogo ahora estaría confirmada la información de que están buscando en un entrepiso que sería como un piso falso que se construyó en un departamento en el edificio donde vive Cristina Fernández que no estaría su nombre y habrían llevado perros entrenados para oler dinero en mi caso no encontrarían nada el rumor es que hay una serenata de hucido de perro vamos a ver si es verdad dicen que ese departamento dicen está a nombre de Fabián de Sousa es lo que dice la última noticia que acaba de aparecer ¿saben por qué no crece la Argentina? está todo el mundo confabulando y diciendo lo que dicen que le dijeron que un primo lo hizo o tuiteando pues si toda esa energía la gastaran en el laboral yo creo que está estoiga antiguo pero la verdad es que funcionaría mejor volvamos a la teoría clásica al argentino no le gusta trabajar no, es impresionante Gerardo Ferreira declaró que los bolsos con dinero eran pesos porque los dólares son un instrumento de dominación que exacerba el consumismo totalmente de acuerdo es una torrante por favor creo que a ver hay gente que en serio se está tomando por el estudio que iba a salir de aquí de este edificio ¿no? pero no me vas a poner a Dalgón como audio de la tarde no, no, no a ver que está la descripción está viendo en este momento está transmitiendo por la página web estaba transmitiéndose la imagen del alfrente del departamento de Cristina Fernández donde obviamente hay gente mirando qué es lo que está ocurriendo y el audio que correspondía y en C5N hay un solo de Dalgón contando de que está siendo abayazado la intimidad de Cristina Fernández y cosas por el estilo ¿viste? me encanta por los puristas del derecho cuando en la Argentina estamos hablando de quizás la pañobra de corrupción más importante que se ha visto no en la Argentina sino quizás en el mundo pero guapo yo creo que sacando algún dictador de Asia Menor difícilmente alcancemos a alguien más Meiter así lo libero a las 8 porque sigo hablando con los muchachos aquí punto número 1 los 4 nombres de los empresarios que deberían pasar por tribunales del sector energético según usted número 1 Ezequiel Espinosa ¿quién es? Ezequiel Espinosa fue presidente de Enarsa también estuvo en la gestión de hidrocarburos de Neuquén y es un tipo que muy muy agresivo al estilo barata gritón y que tuvo el honor de llamarme a mí en una conferencia ignorante lo cual fue lo único cierto que dijo en toda su vida generalmente estos muchachos saben que cuando están pasándola no están pasándola muy bien ni en Seiza ni en Marcos Paz sobre todo en ese segundo nombre segundo nombre la ex secretaria la última secretaria de energía que tuvo la república argentina Mariana Matranga que también fue directora de YPF esa persona tiene mucha responsabilidad en la importación de gas natural y en toda la política energética que tuvo la república argentina en la era acá una de las personas que ha tenido perfil más bajo en todo este tiempo del sector energético reemplazó a quien era el secretario de energía vos sabés que me estaba tratando de acordar el nombre porque ese era el tercer nombre que tenía que nombrar que la jugó siempre un señor de cara redonda que tenía bigotito chiquitito no me puedo acordar del nombre ahora yo te juro que tengo alguna mental ahora y no te lo puedo decir pero dame otro nombre que lo voy buscando y bueno y después otro que tiene que pasar sí o sí sí o sí le guste o no le guste al gobierno pero que va a tener que dar muchas explicaciones de todo lo que hizo es el señor Miguel Galucho ex presidente de YPF el joven que estábamos hablando se llama Cameron Daniel Cameron que fue reemplazado justamente por la señora Matranga qué apellido Matranga que no sabe de dónde viene con ese apellido podés hacer tanto juego de palabras sí sin ninguna duda pero como secretario de energía Matranga sale como piña sí 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 Mariana Matranga Matranga la cosa trabajaba el techín claro sí 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 bueno caballero alguna noticia del mundo de la energía en el día de hoy que nos tengamos que aspabilar sí hoy es un día histórico se empezó a hacer fracking en la provincia de Mendoza después de muchas idas y venidas muchas audiencias públicas finalmente la empresa petrolera y trébol controlada por la suiza mercuria empezó a hacer empezó a hacer su primer pozo sus primeros cuatro pozos pilotos en la provincia de Mendoza aparentemente con muy 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 buen resultado y lo interesante de esto es que no solamente van a hacer prospección para el sur de la provincia es decir para el lado de Neuquén para el lado de Vaca Muerta sino que aparentemente se van a extender para el norte lo cual es una muy buena noticia para la provincia porque en condiciones normales esto empezaría a traer más inversiones a esa provincia y no tanto a Neuquén caballero le agradezco muchísimo por haber estado esta tarde aquí en Polémica en el Business usted como siempre presente junto al pueblo muchas gracias bueno les aviso que en el riso profundo están cayendo chorizos de cabaña argentina de punta en este momento terrible tormenta está viniendo del norte estaba prometida la lluvia y yo sin paraguas y yo sin paraguas no se haga problema que yo lo llevo debajo 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 de mi capa pues me pongo la capa de Batman que la compré porque era la vieja la vieja carpa en Sarrazani me entra me ajusto un poquito de cisa pero anda bárbara anda bárbara chau Fer gracias por todo chau Fer un abrazo según los datos que está dando la televisión los pisos que se estarían investigando es el primero y el cuarto si no me equivoco Cristiana vive en el quinto piso quinto piso con lo cual no son los departamentos de la señora en realidad no quieren el allanamiento no es para ir a buscar lo que obviamente no va a estar porque hace un mes que están pidiendo que la puedan que acepte el senado que la revisen sino verificar que las descripciones de los cuadernos coincidan con los lugares que van a llenar seguramente ahora casualmente si es verdad que si a mi me avisan con un mes de anticipación que me van a llenar va a estar ir un par de paredes así es la bodega que hizo no te dé el tiempo en pocas semanas para que no haya olor a revoque y a pintura que fue lo que pasó en la bodega de Laza claro pero también hay que sacar pero los papeles los tirás si cuando hagamos que hay un piso repleto de billetes no es tampoco fácil sacarlo no es fácil sacarlo pero puede ser tan boludo de tener un piso lleno de billetes se la comen la termita no a ver si no si Cristóbal López con casinos en toda la Argentina eso es otra cosa nunca tuvo el dinero nunca pasó por sistema bancario el físico como le dices el físico casinos es una máquina de físico lo que hace en los lugares normales del planeta es ese físico va al banco automáticamente el señor tenía aviones para recoger el físico dos veces o tres veces por semana según la cantidad de físico que tenía y los lugares donde se andaban eran bóvedas entre ellos dos importantes bóvedas había en Oca en la que estaba enfrente de la embajada lo que iba a ser la embajada de Rusia se acuerdan esa manzana ahora se llama Forum son dos torres muy altas bueno ahí en esa zona había dos gigantescas que después fueron ubicompradas por los bancos para poder meter la cantidad de billetes de dos de cinco pesos se acuerdan que había toneladas de billetes dando vuelta bueno se ponía en esos lugares gente como Oca Jontes de Logística armó muchas de esas grandes bodegas y las blindó pero además y esto te lo cuento por experiencia porque lo he vivido grandes estudios contables grandes asociaciones grandes empresas adquilan compran un piso le hacen falsas ventanas con falsos muebles blindan totalmente le ponen puerta blindada y lo usan de caja de seguridad entonces vos estuviste en un departamento en Recoleita en Barrio Norte en Flores o en Belgrano y hasta te diría que en Almagro y resulta que hay todo un piso que nunca va nadie y es un lugar que es un depósito de papeles de documentos que no pueden estar donde te agarren a vos tus papeles personales seguro bueno en mi edificio hay uno de esos de un grupo económico pero te aclaro en mi edificio te aclaro yo estuve como yo era miembro del consejo de administración una vez que hubo un problema entré y era como que el cuartel de caos era una puerta blindada con un escritorio con un teléfono con una fotocopiadora y detrás una puerta una cosa totalmente blindada que no podíamos pasar claro por suerte el problema era el bañito pero estaba todo cerrado era todo un depósito de papeles pero te cuento algo que muchas empresas hacen también cuando vos necesitas tener papelería por ejemplo en el caso nuestro nosotros tenemos que tener papelería 10 años 5 o 10 claro en el caso nuestro en la parte de salud son 10 años estamos empezando a ver ahora recién la historia clínica digital etcétera falta un tiempito para que eso sea realidad mientras tanto tenemos en empresas que se dedican a los archivos archivos de documentación tenemos como 3 containers pero por eso a vos no te conviene a vos no te conviene tener eso esa información que está ahí si no fuera tanta para mi sería mucho más barato alquilar un departamento y alquilar un departamento a vos te conviene hacer eso no necesariamente porque muchas veces vos necesitas un expediente por alguna cuestión judicial van lo buscan esta empresa te lo lleva y te lo trae los tipos tienen bien armado su estructura como para saber dónde está cada cosa claro te imaginas que si yo mando a un grupo de chicos a manejar eso lo van a dejar en cualquier lado va a ser un desastre cuando te conseguís ¿sabés quién te lo maneja? bibliotecarías es mucho bibliotecarías no, no, no por algo existen las empresas como Iron Mountain es mucho más barato tener eso o banks que tener gente en un departamento lo que te digo la información nuestra seguramente excede largamente la cantidad de containers que te dije no, no, no perdón esto de los departamentos lo que fuere es cuando la información es trucha es como la de él o como la mía contable uno de estos depósitos de archivos activos cuando vos ves el nivel de gasto decís podríamos bajarlo después te das cuenta que no no, no lo podés bajar porque la segunda vez que lo pediste y tardan una semana y no lo encuentran y ahí te empiezan a ver problemas en la empresa no tiene sentido exactamente son las 10 horas 59 minutos 50 segundos en la República Argentina el señor operador está ahí perdiendo un poquito de tiempo y mientras que yo le hice la mague para que él venga corriendo se hicieron las 20 horas exactas en la ciudad de Buenos Aires ya volvemos con Polémica en el Business desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios en la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad la información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar si sos jubilado o pensionado recordá completar el trámite de la reparación histórica antes del 31 de agosto es muy sencillo ingresá en anses.gov.ar y seguí los pasos si necesitas ayuda acércate a una oficina de ANSES o llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com programa número 195 este es el programa que conduce Claudio Estefano hoy no está con nosotros porque está abriendo el curso que hace del máster de marketing deportivo que tiene como uno de sus alumnos al señor Gustavo Nubes Ergo nos falta jamón nos falta jamón y nos falta el jefe pero nos dice que está enchufadísimo está haciendo una clase espectacular Claudio por lo menos en la esquina de Juncal Uruguay está diluviando ya estamos con toda la tormenta como decían a la noche como Dios manda y corre lo que no aclaraste si estaba lloviendo adentro o afuera estaría en el nombre del hermano Fabián de Sousa hacemos un poquitito por favor un escenario de lo que está pasando hoy en el mundo de construcción inmobiliaria negocios a ver separemos los temas mi negocio particularmente no tiene nada que ver con la obra pública con lo cual si bien los protagonistas tienen intervención en el negocio inmobiliario porque son contratistas de alguna obra privada además son esencialmente grandes proveedores de obra pública salvo Angelo Calcaterra y algún otro más y otro que tangencialmente estuvo desfilando ahora que no sé bien por qué estaba involucrado que nadie sabía quién era y nosotros sí sabíamos quién era que es financista Sudamericana Social SLEI Claudio Glassman el resto son grandes empresarios de proveedores de obra pública a Arroyo nadie le sorprende que tenga que ir a decir cosas Wagner nadie le sorprende que fue además aplaudidor desde los 90 con la ruta 2 hasta hoy aplaudió todos los gobiernos y todos los gobiernos se llevó a algo te revelo algo profesional pero nada más te puedo dar una puntita fui consultado por 3 de las empresas que está esperando ser llamada y me contaron tienen todas las mismas estrategias de trabajo de cómo se van a hacer cómo se van a presentar qué van a hacer qué nos van a decir cómo están con los dueños cómo están con los dueños o sea ya todo el sector sabe que van a ser llamados y todos tienen una estrategia más o menos parecida para tratar de ver cómo zafa pero es muy distinto a ver el negocio de inversión se había frenado antes de todo esto se había frenado porque había una disparada del dólar antes de la disparada del dólar se había frenado porque la inflación hace inviable en muchos aspectos el crecimiento del negocio en las ventas y además la inversión extranjera no viene el mercado de capitales no funciona con lo cual estaba como muy lento este otro conflicto hace que algunas empresas o grandes empresas de la Argentina no se muden esperen estén viendo si se mudan o no después con lo cual hay menos también actividad desde el punto de vista de la demanda supongo que en algún momento se acomodará el 90% de los contratos de oficinas y de depósitos logísticos son en dólares o referidos al dólar entonces que haya una corrida del dólar hasta ahora acompañaba la inflación entonces nadie sentía la necesidad de negociar los contratos algunos van a empezar a hablar de renegociar contratos con respecto al mundillo de las empresas constructoras y el desfile por Comodoro Pi nada es lo mismo que todos podemos opinar va a entrar en el plano de los subjetivos y las opiniones personales y no en un plano específicamente del conocimiento de que es lo que está pasando en algunos de los casos Calcaterra si tenía obra privada había desarrollado cosas importantes en varios lados sobre todo en Puerto Madero pero pero ya estaban él ya había se había retirado hace un tiempo de esa actividad que era cuando había vendido IEX a la que hoy se llama SACDE a Mindling a Grupo Pampa Energía pero la verdad es que hay poca actividad hablando de personal he notado en muchos medios como saltó el encono y le pasaron boletas a mucha gente por ejemplo he notado cuatro o cinco medios pidiendo que base y declare Mindling la verdad que me sorprende primero porque Mindling compra IEXA durante el gobierno maquerista esto es un caso de corrupción del gobierno guisnerista después dicen no pero estuvo en el sector energético acá todavía no se habló de ningún tipo de tema en el sector energético Meite nos dice vayan al sector energético la importación de energía Mindling no importaba energía no trabajaba en el mercado de gas de importación de gas digo está bien puede caer Mindling Marcelo Mindling o no en el caso puede ser que caiga yo no lo estoy defendiendo pero digo veo el encono de alguna gente cuando Daniel Adat toma las copias ¿qué es lo que dice? no lo mencionaron nunca este chin señores el equipo olvidó la nación tanto es así que el director de la nación salió y tuvo que responder a Pablo en un tweet diciéndole estamos dando la información de a poco pero acá hay gente que está jugando partidas me contaba es un buen momento para ser inversor ¿por qué? dice porque en los próximos seis meses a dos años vas a poder comprarte constructoras gigantes con dos pesos con veinticinco y la verdad que es cierto va a haber constructoras con una estructura muy fuerte que vas a poder comprarla o vas a poder comprar los objetos no señor después de la devaluación licúan todas las deudas se acaba la joda es como siempre pasó no puede haber alguna constructora que osique lo que pasa es que la vas a comprar con dos pesos pero va a tener un pasivo gigantesco eso puede ocurrir pero la verdad es que las empresas proveedoras el principal problema que tiene el sector de la construcción es que con el atraso que hay en este momento en la cadena de pagos con una pejenia de demora vos pensás que cualquier obra privada o pública tiene entre 30 y 60 días de demora común ahí la vialidad paga a 6 meses 90 días a 6 meses la espalda que tenés que tener es de varios cientos de miles sin duda no cientos de miles de pesos tenés cientos de millones de pesos para aguantar 500 o 300 tipos trabajando en el medio de la nada tirando asfalto nivelando moviendo retrascadores que son todos subcontratistas a los que vos le podés pedalear un poco pero si les pedaleás mucho no trabajan entonces los certificados de obra los podés descontar pero a qué valor lo vas a descontar al 50% en un banco entonces vos vas a trabajar para el 50% o el Estado va a pagar un 50% más la obra pública porque sabe que ese es el valor al que se descuentan los certificados entonces ese sistema que es muy ineficiente puede arrastrar a alguna empresa que esté justita de caja algún problema de hecho lo que está pasando es que algunas empresas constructoras si nos llamaron para decir nos tenemos que vender algunos activos muchas veces las empresas constructoras se hacen de activos en las obras privadas cobran parte de sus honorarios en activos por un resguardo de valor para otro momento como este por ejemplo entonces lo que están haciendo es a un proveedor le entregan un departamento o un terrenito o el depósito pasan de ser dueños a alquilarlo piensen que las constructoras tienen una cantidad de maquinaria muy grande no es sencillito o no es empresa constructora cualquier cosa por más que tengan un montón de subcontratos necesitan tener una espalda muy grande para soportarla y los directores financieros son personas muy avesadas no son personas más o menos porque si no vuelcan porque es mucha la guita que se mueve y al 50% de descuento de los certificados de obra estás complicado y ahí no hay tanto físico como lo que hablábamos ahí no hay físico directamente ahí no hay físico no claramente no además una cosa es la constructora y otra cosa es el señor que hace edificios para vender la constructora construye provee un servicio digamos es un trabajo que muy bien armado tiene una renta final después de impuestos entre el 4 y el 7% dependiendo de la capacidad de espalda que tenga atrás es un commodity en el mundo entero es así la construcción si sea una constructora que dé el 20% es o porque hizo una obra muy cortita de mucho valor agregado y la próxima obra ya no le va a pasar lo mismo o básicamente porque tiene parte de equity de arte digamos de capital invertido dentro de la obra si no no le funciona así bueno no sé si se los dije muchachos se presentó voluntariamente sin ser citado Juan José Chediac el segundo Wagner y ofreció ser arrepentido es cierto lo que decías vos el otro día que el próximo coloquio de idea va a ser en Batán no 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 eso lo dijo Marcos Paz casi seguramente discusión muy importante está en el seno de las organizaciones hoy salió salió un directivo de idea de decir nosotros no tenemos problema no hay nadie de la gente que esté imputado lo cual es cierto porque idea tiene básicamente empresas de informática consultoras pocas algunos bancos muchos bancos que nadie está tocado no hay grandes grupos económicos presentes pero justamente estos tres más grandes si están yo soy miembro de idea están ¿quién? Rollo, Chediac y Azuco y Tequín también Tequín tiene que hablar por eso te digo pero digo no va a afectar el gruso de Coyover simplemente va a ser muy bueno me preocupa mucho más la UIA que es próximamente son los primeros días de septiembre la UIA está fragmentada desde hace muchos años y acá hay parte de todo esto es una sí pero uno de los grandes artífices del armado de la UIA ha sido Luis Bernatza sí ahí vas a tener un problema muy importante porque en que terció a ver ¿quiénes son los que pagan la UIA? básicamente Tequín y Arco que son las dos más grandes y ellos han ordenado la nueva la unión industrial desde desde digamos la conducción que tuvo Arco hace unos años con Adrián Cazvambrea y el actual que está en la conducción por eso salió a decir las tonterías que dijo el titular de la UIA muy incorrecta porque hay presos dos de los expresidentes de la UIA uno de esos de la Curay también salieron a decir ciertas cosas de la Confederación Rural un comunicado muy duro muy duro el de Crea aprovechando la interna los que están callando la boca son los muchachos de la Sociedad Rural Argentina ¿por qué? porque la mayoría de estas personas que estamos mencionando en estas causas tienen caballerizas tienen campos tienen ganado tienen todo y se los veía brindando cómodamente la última exposición por nada algunos en la Lincol otros en los Brangus en otros en los Angus en otros en los Bérforos pero estaban todos ahí pasándolo muy bonito y ahora eso fue en el siglo en el año 2018 hace no antes de Cristo no antes de los cuadrados no antes de los cuadrados más allá de todo esto como están viendo la economía real no hablo de los sectores no hablo de lo dicho el submercado el subrestaurant el comentario de la señora que hace la limpieza que cuida a los chicos el personal de seguridad en el lugar donde labura ¿cómo lo ven ustedes? el personal de seguridad en el edificio donde yo vivo es venezolano es licenciado tengo dos licenciados en la administración y uno que es ingeniero en no sé qué cosa no sé si es una ingeniería como la nuestra o es una tecnicatura con grado de ingeniero o sea gente bastante formada después el resto son argentinos cada vez que salgo me entregan de todos me entregaron un currículum de sus mujeres y de ellos vos lo ves al currículum es bastante sorprendente con lo cual no les alcanza con lo que tienen es su primer trabajo hace un año y medio dos que están en la Argentina etcétera pero fíjate tres características inmigración educada o sea con nivel de educación muy alto inmigración de clase media media alta e inmigración laborante que no busca planes sociales ni asistencia y que quiere escalar a nivel laboral no es que se quedan tranquilos con el laburo de ser seguridad lo que quieren es crecer mucho más y con interés de que toda la familia trabaje porque necesitan mandar plata a Venezuela para poder vivir ahora sabés que me pasa a mí me está llamando mucho la atención desde hace un tiempo no es de ahora que el el carnicero el panadero el diariero que yo pensé que eran los dueños de su propio negocio no lo son son empleados no sé siempre uno queda con la idea que el que te atiende en la carnicería está detrás del mostrado todos me han tirado su currículo y vos ves los currículos de esta gente me encantaría poder ayudarlos pero es gente de arriba de 50 y pico de años que analizás su trayectoria nunca ha tenido nada que vos digas a ver que puede ser en que lo puedo valorar en que me he podrado una mano todos te dicen estoy para lo que quiera no pero están bajamente muy bajos calificados claro muy bajos calificados con lo que vos decís este donde lo puedo ubicar este tipo te digo que nos pasa todo el tiempo y te mata porque nosotros buscamos porque aparte hay gente buena y que uno quiere claro nosotros nos busquen a todo el tiempo activamente de personal bastante calificado para operar edificios para operar software y es bastante complicado porque es una industria muy competitiva y los salarios están muy altos en ese sentido para el mercado no quiere decir que a ellos les alcance para vivir bien sí, sí ese es otro tema pero son salarios altos muy superiores a la media entonces cuando alguien lo tiene lo cuida mucho porque sabe que esa persona le defiende los porotos y es difícil conseguirlo y en el resto lo que está pasando es que hoy la búsqueda laboral se hace por consultora y a través de redes sociales o plataformas de búsqueda laboral las plataformas de búsqueda laboral son de visión global no son de visión solamente local con lo cual recibís currículum de toda América del Sur y te dicen yo estoy dispuesto a viajar para una entrevista en caso de que ustedes me precalifiquen eso nos sorprendió muchísimo estoy hablando de un 35-40% de las búsquedas vienen de básicamente Venezuela y Colombia bueno una cosa que vos te das cuenta es la inmigración en cuestiones de impuestos debe ser complicado perdón por más licenciado la administración de empresas o contador público que sea el ser venezolano hasta que se allorna y se meta en caja en la Argentina con lo cual los descartamos hoy en una primera instancia y hasta por una cosa si querés chauvinista dijimos vamos a darle trabajo a los pibes de acá pero es muy complicado no está fácil respecto al resto de los lugares es clarísimo nosotros yo estoy muy sesgado porque nosotros analizamos los ingresos de los 3 grandes propietarios de shopping del país y de los 2 principales retailers del país o sea de los supermercadistas sabemos cual fue la caída tenemos cual fue la caída que no es de este año este año fue muy abrupta lo que pasa es que venían muy mal de año pasado contame lo que puedas contarme de números no a ver en retail lo que está pasando es que están empatados con el año pasado con lo cual están abajo con respecto a la inflación la inflación viste que es un gran corregidor de todo tipo de deficiencias entonces hace que una economía sea muy desordenada lo que está pasando con eso también te baja la recaudación en términos reales si eso pasa entonces lo que está pasando es que hay el ticket promedio es un ticket alto hay mucho paseo y poca compra en algunos sectores y como en todo momento de crisis lo que estás empezando a tener es que se va separando la brecha de los sectores más populares y los sectores menos populares lógicamente no estoy hablando de patio Ulrich para poner como la nave insignia de lo que sería nuestro shopping lujoso porque es un shopping distinto funciona mucho con el turismo funciona mucho con otra cosa igual que galerías pacífico pero se nota mucho más que en los malls de la ciudad de Buenos Aires en el interior en el interior si está funcionando mal y aquellos supermercados que son más populares les va peor no es que la clase media bajó a comprar a los populares sino que todavía no llegamos a esa instancia sino que lo que está pasando es que se consume menos hay un cambio en la tendencia al consumo o sea son dos cuestiones a la crisis se le suma el cambio de tendencia al consumo pero esencialmente la gente ya no hace una compra o dos al mes de 4.000 5.000 8.000 pesos sino que hace todos los días un poquito ahí los supermercados de proximidad el almacén de barrio y el chino están creciendo son los que están pero están teniendo graves problemas han bajado existencias me contabas que en los chinos hoy hay un tercio menos de productos que hace un año o sea revientan el stock de un producto y no lo reponen porque por ahí tardó mucho tiempo entonces lo que tienen que tener es los chinos se están tratando de convertir en día menos producto marpa propia y alta rotación o sea te encontraba a ser un chino en otras cosas que estaban ahí abrumbadas hace dos meses una lata un vino bueno van a estar cambiando mucho ese modelo de negocio no es que limpian las botellas es que las que venden las otras no las ponen nuevas porque en el chino después tienen que dar la antitetánica y después comprar vino porque estaban todos una mugre si pero mientras que esto no esté picado es una opción no no claramente es el lugar del vino común es el mejor lugar para comprar vino porque tienen poder de fuego de compra lo que tienen que tener cuidado en el chino son los vencimientos de los lácteos los vencimientos de los lácteos la cadena de frío en todos los supermercados porque a la noche apagan todos las heladeras todos las heladeras tienen un sistema nuestra heladera de casi todos los supermercados son viejas muy viejas en tecnología ahora las heladeras domésticas están viniendo con un sistema que se apagan cuando llegan a la temperatura se apaga completamente el compresor y además se puede convertir el freezer en heladera claro porque vos lo tapas lo tapas lo tapas te estoy hablando de otra cosa más sofisticada el freezer de tu casa lo podés convertir en heladera si vos lo necesitas no solamente la temperatura sino la humedad que eso es lo que hace gran diferencia al freezer y el otro punto es que si vos te vas de vacaciones no hace falta desenchofarla se apaga sola si vos dormís y hay mucho frío yo la heladera la tengo en 4 grados como sigue siempre a 4 grados y la temperatura exterior es muy baja congela todo lo que ponés contra la pared del fondo eso es deficiencia energética imaginate en grandes cadenas de supermercados solo para que se den una idea Carrefour en el trabajo que se hizo sobre 50 supermercados un estudio que le hizo un trabajo de racionalización de la utilización de sus supermercados hipermercados limpió algunas claraboyas tapadas para que entre luz ambiente cerró algunas que daban al oeste para que no entre tanto sol cambió algunas luminarias por led les hizo ahorrar 46 millones de pesos en un año estoy hablando de que no hicieron nada ¿se entiende? nada no aplicaron no es que pusieron heladeras con compresores más eficientes que se apaguen en cuanto llegan a la temperatura que tengan puertas que se cierran bien para que cuando pasas te tenés que poner un suéter cuando pasas al lado de la heladera de la góndola de frío eso que estás tirando energía como condenado seguro entonces a la noche las apagan todas les cierran una cortinita de goma de nylon y se mantiene el frío hasta la mañana siguiente supuestamente a nosotros en las clínicas haber cambiado las luminarias led nos bajó casi un 40% la factura de luz y eso es nada porque si encima la instalación la hace es mejor porque hay muchas pérdidas en nuestras instalaciones porque claro nunca tuvimos un problema de medir cómo hacíamos la eficiencia a mí me dirigió me cambiaron arreglado en el tablado de electricidad y de pronto me triplicaron la cuenta de electricidad claro porque debía venir el medidor durmiendo la siesta tengo que ver qué corno pasó porque de pronto me triplicó el consumo eléctrico o conectaron mal mi sistema o algo han hecho o algo no estaba antes pero de pronto pasé de gastar 800 pesos de electricidad a gastar 3.900 pesos sí pero ojo hacerlo analizar también a mí me pasó con el tema del gas que el año pasado en octubre perdón electricidad esto fue electricidad no no está bien pero es el mismo caso es el mismo caso porque ni siquiera hacían las mediciones hacían prorrateos me había llegado en octubre 14.000 pesos de gas cuando yo habitualmente gastaba 2.000 3.000 y esto era porque habían tomado mal el medidor el tipo que pasó tomó el medidor había tomado 200 BTU perdón Maitre si me equivoco en lo que digo de más con lo cual me tuvieron que devolver cerca de 8.000 pesos pero si vos no lo analizás si estás en vez de 14 te viene 6 lo pagás ahora esencialmente lo que hay es desánimo en la comunidad de negocios en la comunidad de negocios con lo cual yo estuve jueves y viernes en Rosario en un congreso de Expo Construir sector privado puro o sea no había nada en el sector público salvo la intendente de Rosario y el ministro de Obras Públicas de Santa Fe que fueron esos estaban en Comodoro Pich fueron no 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 porque no hayan choreado sino porque estaban fuera de esta runfla digamos fueron más que nada para dar como el acto de apertura del evento y había entusiasmo el interior vive un mundo un poquito alejado y si te vas un poco más lejos no hay como había dicho la otra vez Malione que estuvo en Madrid ni se enteraba ni se sabían que había cuadernos es probable que eso pase Rosario no Rosario está muy cerca y está muy vinculado le pasa a Córdoba a Mendoza pero lo que hay en el ámbito empresario es mucho desánimo desánimo y desazón es como si hubieran descubierto que el gobierno no tiene plan ¿ah no tiene plan? y eso este es como un Google Car pero con sensores rotos se la va a pegar se la va a pegar ahora una pregunta Chiaru usted que sabe sobre todo no es así pero ¿de quién es C5N? sigue siendo de Cristóbal López no se ha vendido para nada no se ha vendido para nada yo te juro voy a pedir un cambio de lugar acá porque es tremendo yo estuve sentado ahí un rato es tremendo mirá que he pedido que pongo en TN pero es vomitivo el canal en sí mismo porque ¿sabes lo que pasa? lo que notás es los departamentos son de Cristóbal López están ahí el título propio de Cristóbal los dos bueno de Fabián Sousa o Cristóbal es más o menos lo mismo lo interesante de todo esto es que vos viendo C5N ves la mala leche y el rencor pero por supuesto yo te entiendo que vos decís una noticia y hagas tu lectura o sea yo puedo hablar de Cristina y decir que fue con la presencia de Juan Grabois a Comodo Pi para dar un mensaje puedo decir que estuvo irónica y es que hablo de una maniobra y puedo decir que lamentable que triste lo que hizo pero no la mala leche de tergiversar datos y la verdad que lo que vos notás en C5N es que mienten con los datos entonces y aparte cometen el mismo error de decir todo fue malo todo es malo y hasta lo bueno es malo porque lo convierten en malo entonces cuando fue votada a favor de la despenalización del trabajo fue culpa de Macri y cuando fue votada en contra de la despenalización del aborto fue culpa de Macri Macri es culpable de cuando llueve y de cuando no llueve y la verdad que quizás sea un mal presidente Macri pero de la lluvia no tiene la culpa en ese sentido te digo que a veces TN también para el otro lado lo que pasa voy a contar voy a decir algo clarín voy a decir algo que va a marcar la cancha toda la vida voy a decir algo TN ha bajado mucho la calidad de los periodistas sí señor ha bajado muchísimo la calidad de los periodistas hasta de la ropa que usa el otro día estoy bien el hijo de un famoso periodista salió a decir que una familia necesitaba 91 mil pesos una familia tipo necesitaba 91 mil pesos para vivir si este señor tuviera algún tipo de razón en Argentina hasta los ejecutivos serían pobres sí señor sí señor porque yo creo que en la empresa de ustedes hay gente que tiene rol ejecutivo que gana 60, 70 mil mangos y entonces sería casi un indigente para esta gente entonces digo estamos bárbaros pero una familia no gasta 90 mil pesos no gasta gasta mucho no lo gana le cuesta todo llenarla pagar las cuentas llenarla la heladera divertirse como quieren pero una familia promedio en Almagro de mamá papá no gasta 90 lucas por mes ¿cuál es el objetivo de mentir? bueno yo creo que es ignorancia básicamente cuando fue el famoso titular de Clarín cuando dijo que Argentina no iba a cambiar su calificación ¿te acordás? sí que los dos días cambió la calificación en Argentina y esto seguramente les hizo ganar mucha plata a mucha gente no es solamente no es un tema de mala leche solamente ahora me pongo una camiseta de politorio y te digo todas las corporaciones están jugando su juego por supuesto y todos los miembros destacados de la sociedad están jugando un juego en donde el negocio es rebolear este poder para en el reboleo yo crecer en mi poder en lo que viene o sea hay gente que hoy apuesta a un golpe de estado contra Macri hay gente que apuesta que en ese golpe de estado vuelve Cristina hay gente que apuesta que viene Pichetto hay gente que apuesta que viene que se queda Gavir Amiquetti hay gente que apuesta que Macri ya va a ser reelecto o sea hay gente que está apostando a una situación de escenario que le conviene a ellos y ese es el grave problema cuando vos no gobernás bien le das plafón a un montón para que apuesten algunos a tu favor y otros en tu contra y ahí es donde tu legitimidad y tu legitimidad comienza a tambalear por supuesto hoy hay un incentivo de mucho empresario y lo sé lo que voy a decir soy muy consciente de lo que digo muy alentado a llamar a periodistas para que hablen contra el gobierno el mismo tipo que durante los últimos 4, 5, 7, 8, 10 años te negó una pauta hoy te llama para decir hace miércoles este gobierno ¿por qué? porque tengo a mi jefe dando vuelta por Pomodoro Pi o lo van a llamar la semana que viene o lo van a llamar la otra por eso vamos a ver algunos algunas periodistas que se panquequean y otros que van a ser realmente desesperados a hablar de cosas yo sigo dos supuestos analistas de mercado el 90% el 90% de los periodistas más reconocidos que manejan área de negocios están asustados a ver todos los clientes sopres a mi la verdad todos sabían que se pagaban coimas puede existir un país donde estén todos presos en el año 2004 Brasil no está hace 3 años parado en el año 2004 caí internado en el año 2004 hacia final de año empecé a trabajar con Edgar Menninger en la revista Urgente 24 en el año 2004 yo ya empecé a escribir las primeras notas sobre los rumores de corrupción y como debido le decían 15 es de celular porque había que marcar el 15 adelante así que a mi no me cuenta todo lo que está contando me es todo repetido lo conozco todo sé todo a mi me han echado de la cámara que tiene la construcción me han echado me han echado Jorge Brito me echó de Adeba me echó en una reunión porque yo hablaba en contra del gobierno y de lo que estaba pasando a mi que este revoleo se produzca ni me importa yo voy a seguir trabajando todos los días pero en el fondo lo que estoy diciendo es vamos a ver ahora en los medios un exacerbamiento para que esto porque hay mucha gente que la única forma de salir libre de esta causa es que cambie el gobierno a Stornelli le hagan juicio político y la causa se caiga totalmente ya dio la causa y el motivo Alberto Fernández para que se cierre esto ¿saben cuál es? 20 horas 30 minutos en la República Argentina cuando volvemos en el último en el último tramito de polémica en el fin y se lo cuento chau vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 20 horas 33 minutos en la República Argentina acá estamos en Polémica Nelvinis el programa de Don Claudio de Estefano que hoy está con su máster universitario ahí haciendo su posgrado nosotros estamos en este programa que es el 195 el próximo día lunes no hay programa no hay programa ¿estamos de acuerdo? señor productor no hay programa nos vamos todos de joda ¿hay programa o no hay programa? no, no hay programa no hay programa no, no, no ya estamos haciendo un golpe de estado tenemos que presentarnos a lo que corresponde bueno, ¿usted trajo algún tema médico hoy o no? sí señor a ver, ¿qué tema tiene por favor? el uso medicinal del cannabis hay una ley vino con las secas para repartir hay una ley que es la 27.350 que es la que regula el uso del cannabis medicinal más allá de que no está establecida una prohibición ni una reglamentación de su uso pero en realidad los temas que traje los saqué vinculados de un informe que sacó Salud Pública en su momento no hace mucho y esto estaba basado sobre las preguntas de interés clínico sobre el uso del cannabis y en las conclusiones que arribaron una serie de expertos ¿se las leo? la primera pregunta que hacía la gente es si son efectivos para el dolor crónico de origen no oncológico esto es para dolores generales las conclusiones que se arribó es que existe incertidumbre sobre si los cannabis canabinoides disminuyen el dolor en pacientes con dolor crónico porque la certeza de la evidencia es baja o muy baja con lo cual no pueden decir si es efectivo o no el uso de canabinoides produce eventos adversos la certeza de esta evidencia sí es alta o sea genera eventos adversos el uso de canabinoides produce una alta tasa de abandono debido a efectos adversos esto es una moderada calidad de evidencia con lo cual hasta ahora no tenemos ninguna conclusión firme segundo son efectivos para el dolor en pacientes con cáncer esta es una pregunta que se hace muy a menudo sobre todo por información que viene del exterior existe incertidumbre sobre si los canabinoides disminuyen el dolor en pacientes con dolor encológico o mejoran la calidad de vida porque la certeza que se tiene de evidencia es muy baja probablemente produce eventos adversos en pacientes con cáncer y esta certeza es moderada así que es probable que así lo sea tercero son seis preguntas ¿son una opción terapéutica para la epilepsia? existe incertidumbre acerca de si los canabinoides disminuyen la frecuencia de convulsiones porque la certeza de evidencia es muy baja los canabinoides probablemente producen efectos adversos frecuentes pero transitorios la certeza de evidencia es moderada cuarta pregunta ¿qué efectividad tienen para el tratamiento de náuseas y vómitos relacionados a quimioterapia? existe incertidumbre acerca de si agregar canabinoides a un esquema de manejo habitual de náuseas y vómitos inducido por quimioterapia aumenta el control de estos síntomas porque la certeza de evidencia es muy baja esta forma de referirse de certeza de evidencia baja alta etcétera etcétera es una forma de informar las entidades de salud pública respecto a si se puede utilizar o no el uso de canabinoides probablemente produce efectos adversos de manera sustantiva en estos pacientes esto es una certeza quinto ¿qué utilidad tiene el tratamiento en el tratamiento del insomnio? conclusiones existen incertidumbres acerca de si los canabinoides tienen efectos sobre la severidad del insomnio porque la certeza de evidencia es muy baja los canabinoides podrían no tener efectos en la concinación del sueño calidad y despertar y comportamiento en la virginia pero la certeza de la certeza de evidencia es baja los canabinoides probablemente producen efectos adversos frecuentes en pacientes con insomnio y esta certeza es moderada y por último si constituyen una opción terapéutica en el caso de la esclerosis múltiple que son básicamente todos los interrogantes que hay respecto a la utilización de cannabis exactamente y sobre todo en enfermedades severas las conclusiones es que el uso de canabinoides en esclerosis múltiple no reduce la hepaticidad ni el dolor y la certeza de esta evidencia es alta o sea es afirmativa y el uso de canabinoides en esclerosis múltiples produce efectos adversos los cuales probablemente son frecuentes y la certeza de evidencia es moderada con lo cual los grandes interrogantes van a seguir porque salvo en un par de temas muy puntuales la certeza no llega a una conclusión muy efectiva bueno lo que va a decir por ahora entonces ¿qué hacemos? ¿porremos por no porrernos? ese es otro yo el fin de semana estaba paseando al perro por el barrio a la noche y me llevé un habano estaba fumando el puro y pasa un chico que me mira con capucha que se yo dijo si me afana va a ser un desastre porque no tengo nada encima salí con el perro nomás y el habano me va a afanar el encendedor o el perro el perro no es algo que intimide es un bulldog francés así que claramente ladra pero nada más y se me acerca y dice flaco ¿no tenés una seca? lo miro y le digo no es tabaco esto además si veía el tamaño de lo que estaba fumando era un robusto claramente si era de si era de marihuana se pegaba un viaje por 6 meses hasta el perro salió volando el barrio quedaba inundado de fumo me empecé a reír le digo no no es tabaco esto uh que bajón loco y se fue ¿qué es una seca? es el un charuto de marihuana charuto de chiquititos charuto de chiquititos cuando llega a fumar eso se va a volver más loco por eso bueno todo el mundo está especulando de por qué fue con quien fue Cristina Fernández hoy a Comodoro Pi el rol de el papa en todo esto si lo está apoyando no lo está apoyando la pregunta es básicamente ¿va a hablar el Vaticano sobre lo que ocurrió el día de hoy? ¿fue casual? ¿fue estimado? ¿qué tenemos acá a la toma? ¿están saliendo las fuerzas de seguridad? no seguimos ¿eh? ¿cómo qué? ah también del Instituto Patria ahí está Cristina Fernández seguramente por esta hora hoy también un allanamiento de la policía del Instituto Patria no está Cris ahí está Cris ah perfecto están allanando yo no lo sé pregunta la sede del Instituto Patria es Rodríguez Peña ochenta eso era la vieja sede del círculo de la prensa en ese lugar estudié periodismo en mi primer año y conozco ese edificio es gigantesco el viejo círculo de la prensa tenía la pinacoteca una de las pinacotecas más grandes de la Argentina está bastante arregladito ahí el coso pero es un lugar hermoso hermoso con una parte subterránea con un coso muchísimo lugar entra con muy buenos salones para hacer reuniones y arriba sobre todo hay salas muy grandes porque había en un lugar donde había aulas entonces hay mucho lugar para hacer encuentros y además tiene un altillo que es donde vivía el portero que también era muy pero muy importante en cuanto a tamaño es un palacete ahí se creó la primera escuela de periodismo de América Latina tanto es así que yo me recibí con medalla de honor en mi momento y siendo un instituto terciario en la República Argentina me gané una beca para la Universidad Complutense de Madrid que no pude ir sí señor de Madrid que no pude ir por problemas básicamente de dinero mi familia no tenía el dinero para poder afrontar el gasto pero sí esa oportunidad la tenía por ahí decime vos que conocés tanto la fundación el edificio no habrá bóvedas hay lugar para poner bóvedas hay lugar para poner lo que pone pero es un lugar aquilado no lo compra el instituto pero han tenido tiempo no sabremos más con la bóvedas perdón vos sabés que a ver este es el grave tema Mingo esta causa sin una ruta del dinero se cae se cae bueno pasó lo mismo con Lavallato hasta que no encontraron rotada una pared una troja de reales y no encontraron un imbécil que aceptó un auto como Dádiva y lo tuvo que reconocer y se ve y el atrasado del dinero de cómo lo recibió no se caía el Lava Jato comienza con una primera operación monetaria por eso tiene esfuerzo inicial acá hasta ahora ninguna y cada vez que se ha buscado la plata la Argentina no se usa la plata bancaria claro todo esto se ha hecho por el sistema no bancario por eso es tan difícil poder avanzar en algo es exactamente por eso entonces la pregunta que uno tiene que hacer es cuál es el futuro o cómo sigue un dato también para que estamos en un programa de negocios de acá estaría bueno hablar con Claudio si estuviera durísimo golpe para Bayer Monsanto y durísimo golpe para la gente de Dow ¿por qué? en el fin de semana salió por todos los medios un fallo a favor en la justicia americana de una persona afectada por cáncer y la el tribunal dijo que fue por este grifosato recordemos que grifosato era producto de la marca Monsanto Bayer compró justamente la marca Monsanto y salió rápidamente a desmentir esto y va a tratar de que en estatus superiores la causa se caiga pero inicialmente la ha pegado de muchísimo en medio del proceso de fusión lo que eso tapó es que en Europa descubrieron que con una serie de productos que son fertilizantes y son pesticidas Dow tuvo problemas muy graves porque se le ocurrió que se descubrió que ocultó documentos donde se mostraba que había daño para la salud lo cual hablando con alguien del campo me dice mira Claudio si avanza lo de Dow y avanza lo de Monsanto Bayer con el glifosato y en alguien se le ocurre en este país acortar todos esos productos vamos a tener un campo muy pero muy diferente en los próximos años hoy la próxima cosecha está más o menos jugada toda su apuesta sobre la tierra pero si en el mundo se ponen de acuerdo los commodities valen el quíntuple claro por eso es el problema no va a haber forma de comprar alimentos puede generar un efecto terrible esto pero terrible entonces guarda que no estamos hablando nada más de un agente contaminante sino de cómo readaptar la producción de alimentos si hay que retirar esos productos contaminantes del mercado dos cosas con esto uno han calculado los especialistas que si estos juicios llegaran a prosperar le costaría la suma cercana a 10 mil millones de dólares a Monsanto Bayer para empezar para empezar y otra cosa es que ellos han dicho que no van a dejar de producir el glifosato no solo eso sino yo creo que patrimonialmente en los países desarrollados la hace desaparecer o sea vos fijate el campo que tiene Estados Unidos demostrado que el frigorifosato hace eso con los lugares que se usan en Estados Unidos el glifosato como son de adeptos los americanos a subirse a causas judiciales puede haber cientos de miles de causas judiciales en las próximas semanas se avanza pero viste quien gana en todo esto abogados obviamente son los abogados que van a ganar y mucho en el camino pero bueno va a estar más que nada complicado el fiscal delgado sigue hablando y no pasa con sus causas Odebrecht y los cuadernos tienen parentescos cercanos son primos hermanos algunos diarios se advirtieron en el fin de semana sobre esto Odebrecht va a generar su propio escándalo cuál es el tema que son hay mucho menos gente nombrada y la mitad de los que fueron nombrados están acá en esta causa en el de Gloria Gate pero ahí cae un señor que viví comiendo en un hotel una fiesta de un repestacado del volgado en uno de los hoteles de uno de los restaurantes más importantes de la ciudad de Buenos Aires se celebró el cumpleaños de un abogado de primerísimo nivel y el señor en cuestión estaba en una fiesta de celebración se llama Niki Caputo porque el señor Calcaterra y el señor Niki Caputo figuran con nombre y apellido en la causa del Lava Yato mencionados como repartidores de la cometa para todos los funcionarios de gobierno ahí van a tener un problema mucho más grave es difícil que se puedan liberar de algo de esto pero casi casi le diría muchachos que hay que tener mucho pero mucho cuidado cuando sacan si está pero de Lava Yato va a tapar totalmente el caso de Claudio Boradio no me cabe ninguna duda al respecto ¿hay un juez que ya tenga ese tema? dos jueces lo tienen dos que pidieron para empezar a avanzar en la causa ¿quiénes son? no me acuerdo hasta el momento la verdad que no te busco los nombres de los jueces no, no importa pero igual son siete así que ninguno sirve tampoco tampoco hay que ser tan cortante mi viejo deme un comentario suyo inteligente que yo busco los jueces inteligente ya es mucho pedir nueve menos cuarto de la noche pide un comentario inteligente de un lunes no sé vos pero yo a las seis y cuarto arranqué estoy muerto no, no yo salí de casa a las nueve no, yo me levanté seis y cuarto me fui de casa a las ocho y cuarto yo me levanté y me volví a acostarme en el medio por ejemplo el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya tiene planeado citar a 49 personas en cuanto tenía acceso a la causa tenía pensado avanzar con esto con lo cual este y en julio del 2007 había llegado este la lista con todos los implicados que son mencionados argentinos o sea que los arrepentidos en Brasil pagaron cifras escandalosas de multa que les establecieron los tribunales además de comerse algunos algunos de ellos en unos periodos en Gallola porque el problema que tenés hoy es que estos nietos encima por el momento el Estado argentino los cuida si el caso del arrepentido le permite quedarse en una parte de su de su de su dinero 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 bueno aparte de Ángela Cacatorre Cacaterra Osvaldo Bochi Sanfelice de la ex inmobiliaria de que manejaba los inmuebles de la familia Jorge Corcho Rodríguez hay gente que sacó todos los números como hay gente que sacó todos los números si por eso te digo ahora Corcho claro los cuadernos no están nunca mencionados porque venía por otro lado no a ver esto lo que hay que entender si uno sigue lo que tenía como rumor que está confirmado ahora más o menos vos tenías ciertas personas que cobraban a ciertas empresas por ciertos negocios y había otras personas había varios compradores por eso el tema de Uberti porque parece al meterlo en Uberti porque en realidad ahí aparecen otro tipo de pagos según lo que todos están estimando en el juzgado de de Borradío y hay que tener un caso si bien hay ley de arrepentido en Argentina nunca ninguno de los jueces y fiscales que están llevando la causa le ofrecieron arrepentirse a ninguno de los que participó en las presentaciones el año pasado estuvieron los jueces Daniel Rafecas Sebastián Casanelo Sebastián Ramo y Marcelo Martínez que tuvieron acceso a los archivos electrónicos que tenía ya en los Estados Unidos poco han avanzado en esos casos o sea que tenemos cuatro jueces federales metidos en esto por eso digo va a ser mucho más ruido y este es uno de los temas que hay para tener en cuenta estos son los temas que hay que tener en cuenta y es la voluntad política ¿cuál es la voluntad política de seguir con esto? hoy 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 Borradío apunta a Cristina porque odia a Cristina hoy les contaba yo que podría haber 200 o 300 empresarios citados ¿hay voluntad de llamar a esos 300 empresarios? por un momento dije quizás el gobierno o particularmente el presidente que se sienta muy defraudado por su círculo rojo que no lo acompañó que suelte la mano y los largue por lo menos decir ah no me acompañan a mí y si se prendieron en la jodita de los últimos 12 años mátense no te encuentro no te encuentro no te encuentro entre la gente que está afectada por esto creen que esto es un pago por la pelea con el círculo rojo Mauricio Macri está aleccionando el círculo rojo si lo está encanando y eso lo va a paralizar el resto no estoy diciendo que no haya que hacerlo no estoy diciendo que no haya que hacerlo pero el punto hay un momento en Brasil el año pasado para julio del año pasado que yo estaba en San Pablo ya la misma gente que clamaba por cárcel a todos clamaba por ponerle es un nombre espantoso en la Argentina pero ponerle por un punto final si 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 le pedían a Michel Temer una basta hasta acá llegamos decía hasta dónde llegás porque si vas a llevar hasta el cadete que sacó las fotocopias de los recibos de las cometas que pagaban no se termina nunca hay un problema muy grave en el bloque del PJ en el peronismo en el panperonismo en el Senado no sabe cómo actuar el kirchnerismo ya va a defender ¿estás hablando de Pichetto y compañía o de lo otro? por eso te voy a aclarar el bloque de Pichetto el peronismo federal no sabe dónde pararse ante el pedido de allanamiento y desafuero ante el pedido de desafuero que le hizo Claudio Bonadio a el Senado de la Nación en realidad hay tres pedidos y tienen que decidir y también tienen que decidir sobre la eliminación de dominios la extinción de dominios lo cual vos te encontrás que hoy por hoy tenés dos temazos en el Senado y no quieren ninguno de los dos que avance baseado a la justicia Pichetto quiere en realidad que sea fría futuro la extinción de dominios es una vergüenza que no la aprueben ni tengan los huevos de aprobarla es una vergüenza pero sabe que pierden todos pero es una vergüenza bueno está bien pero viste ¿sabés qué? no habría voto popular en la Argentina si no hubiera habido en algún momento un tipo como Sáenz Peña que sabiendo que perdía hacía voto popular estamos totalmente de acuerdo la pregunta es Mauricio Macri es el hombre encargado de descabezar a una generación de su propia clase social y de su propia clase empresarial es la clase empresarial en realidad porque él es hijo de un inmigrante italiano digamos no tiene sangre azul tiene plata está bien pero vos tenés que no forma parte de la sangre azul pero vino por el bronce para que haga la historia o vino por ser un presidente mediocre esa es una pregunta no lo estoy planteando estoy digamos qué sé yo en un momento viste por lo menos los K dijeron vamos por todo y a por ello fueron ¿entendés? y bueno fueron por todo este pibe ni siquiera la pregunta qué pasa por la cabeza de Mauricio Macri es muy importante porque cualquier hombre más o menos normal viendo con lo que está pasando con la economía raja todos los inútiles que tienen cerca comenzando por Marcos Peña y trae un jefe de gabinete como la gente si pero no tiene a quien agarrar nadie agarra viajes salvo que firme con Pichetto un acuerdo está el nuevo jefe de gabinete no te lo puedo decir pero tampoco le pone el piso pero un favor en esta mesa si está de Estefano se dicen los nombres no está de Estefano no me vengas a volver para que lo hacemos llamar no 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 y la otra es que vos tenés que tener en cuenta y es que Mauricio Macri está buscando milagrosamente una reelección no ganándosela bueno a esta altura del partido no tiene idea cómo es el problema yo sí quiero que tiene chance de ganarla tranquilamente y todavía está mi temita tiene 36% 33% de popularidad todavía es un montón para la catástrofe que estamos viviendo el problema es cuántos peronistas ¿cuál es el criterio? si el peronismo va junto va a semarar claro si vos tenés tres peronismos enfrentándolo por separado en vez de ir a las PASO es un resultado de la elección ¿ustedes vieron el resultado del timbreo de este fin de semana en el Conurbano Mauricio en Luján fueron muy buenos fueron excelentes a mí me sorprendió fueron muy buenos hay que tocar timbre siendo presidente y gobernadora por el barrio a ver vamos por partes también que la gente se caga un poquito si vos no sos ni tan activo si vos abri la puerta y aparece aparece Cristina la invitada a tomar un café las cuadras donde van los ministros están marcadas con la sangre del cordero sí ya me imagino no hay puertas accidentales e incluso están marcadas en las que no se pueden acercar uno dos detrás del back office hay mucha gente tres lo que yo te hablo de la militancia que fue con los funcionarios la tropa el clima cambió y mucho dicen con respecto a hace dos semanas hace dos semanas se los querían comer acá hubo mucho apoyo con el COSA pero dijeron aportantes truchos y paren con los aumentos fue repetido aportantes truchos y paren con los aumentos ahora por qué cambió el clima los Gloria Gate los Gloria Gate porque la militancia le dio oxígeno sí sí eso sin duda a ver vamos a esto el PRO no tiene militancia esta causa no surge por casualidad esta causa estaba durmiendo del mes de abril esta causa iba a abrirse en febrero del año que viene ¿sabés qué hizo que se despediera ahora? ¿la crisis? no los aportantes truchos no sí las encuestas las encuestas claro pero los aportantes truchos las encuestas todo desde el mes de abril está la causa para la yo tengo una pregunta que nos hacíamos anoche con Diana ¿cómo sabía este pibe que escribía todo que dentro de esa bolsa había un millón cuatrocientos dos millones quinientos trescientos veinticinco mil seiscientos veintiocho dólares por eso lo dice él mismo ¿eh? por peso por peso porque el quinienismo pesaba la plata sí, sí, eso sí eso me acuerdo entonces había por el peso más o menos para mí Roberto Moldaschi tiene razón todo esto empezó con la factura cuando apareció la factura del bolso un negocio del once emitió una factura hay algo raro a investigar chau, chau, chau chau nos vamos querido nos vamos tenemos que dejar tranquilos a nuestro operador Martín Jiménez que como Martín Jiménez Martín que como todos los días el lunes cuando a veces te llevo a tu casa te dice no, me voy a encontrar con un amigo siempre la misma frase los lunes parece que es día de amigos nos vamos porque tienes día de amigos el señor Martín que mal tipo gracias esto fue por explicar el business el programa buena semana del señor Claudio perdón, perdón antes de irnos ¿cómo vamos a festejar el programa número 200? hay que pensarlo faltan 5 creo que no me toca escúchame una cosa que le pregunto ¿usted es zurdo? no, no mi nieto yo sí felicidades felicidades chau gracias Juan Martín felicidades un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos ¿sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección a Rusia? bueno tenemos una buena noticia para vos ahora con tu plan claro además de América tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio en todos los planes desde 4 gigas así que cuando viajes con tu mismo plan vas a poder hablar a precio local navegar con los gigas de tu plan y usar WhatsApp gratis sin consumir tus datos aunque estés al otro lado del mundo ya lo sabés con claro seguís conectado como si estuvieras acá sin tener que comprar un pack y ni activar nada tu plan de 4, 7 y 10 gigas ya tiene el roaming incluido si sos cliente y querés cambiar tu plan llama al asterisco 611 y si todavía no sos claro marca 0800 123 claro así de simple es claro ¿qué es crecer para vos? tener el auto que siempre soñé viajar a conocer el país de mis abuelos disfrutar la primera noche en mi propia casa abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas dormir a mis nietos con un cuento inventado para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer la central multimedia del nuevo Fiat Argo te hace sentir tan conectado como cuando encontrás un wifi sin contraseña en la calle un wifi que encima tiene buena velocidad de conexión obvio bien un match el nuevo Fiat Argo es un auto práctico con diseño innovación y potencia nuevo Fiat Argo no manejas sentís en la ciudad la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8000 cámaras entre calles subtas y colectivos para detectar alertas en tiempo real además del anillo digital de monitoreo de patentes juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web cssalud.gov.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo para ser una PyME no alcanza con querer crecer hay que saber crecer Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME especialmente pensado para brindarte las mejores herramientas charlas y capacitaciones para el crecimiento de tu empresa a través de nuestras alianzas exclusivas en todo el país conoce más en macro.com.ar te acompañamos a crecer macro tu banco cerca siempre para mayor información consulta en macro.com.ar cabaña argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío puede encontrar a la mortadela cabaña argentina en las mejores fiebrerías del país más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales en el mes del amigo si sos cliente de personal y fivertel tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos mensajea likea subí fotos hace lives matchea bueno todo lo que quieras porque tenés 10 gigas adicionales activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio somos personal y fivertel y nos unimos para acompañarte mejor más información en nosunimos.com.ar barra amigos telecom argentina sea alicia moro de justo 50 caba 30 63 94 53 73 8 ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com www.consulmed.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra